¡Hola! Les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo de Costumbres Rurales, en el que vamos a hablar primeramente de las micotoxinas, las que se producen habitualmente cuando las condiciones de ensilaje no son las apropiadas, convirtiéndose así en un verdadero riesgo para la salud y productividad de los animales. Conoceremos también la opinión de algunos profesionales respecto de la calidad del ensilaje que se realiza en la Argentina. Además, experiencias de siembra aérea y en este caso una que puede derivar en un método de control natural para algunas malezas resistentes, una experiencia que se va a exponer en el próximo congreso de la especialidad en el mes de agosto. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Las micotoxinas son metabolitos secundarios, producidos básicamente por tres especies de hongos que tienen efecto sobre la producción animal en primer término e incluso sobre la salud humana a posteriori. La importancia de su control radica en que las mismas pueden ser cancerígenas, provocar geratogénesis o malformación de tejidos, actuar como mutagénicas o inmunosupresoras. Afectan la calidad de los alimentos y constituyen un verdadero problema a nivel mundial ya que resisten procesos de elaboración como la pasteurización, pudiendo llegar a través de productos de consumo diario como la leche, el vino o hasta la pasta. Si bien hay una gran variedad de agentes causantes, los tres principales son del género Aspergillus, que provoca una micotoxina con efecto cancerígeno, como es la aflotoxina. El fusarium, que produce tres o cuatro micotoxinas, como fumonesina. Y el penicillium, que también tiene un efecto micotóxico importante desde el punto de vista de la generación de estos metabólitos. Bueno, son habitantes naturales que en cierto momento expresan su potencial de micotoxicidad. Se da principalmente por condiciones climáticas. Podemos tener producciones de micotoxinas desde el inicio, viniendo de semillas contaminadas, de plantas que entran en estrés, por lo cual su sistema inmunitario decae y son mucho más fácilmente colonizadas. Pueden proliferar o producir micotoxinas en el momento de cosecha, en el almacenamiento, en la elaboración. Es decir, en toda la cadena de producción de un alimento, en los distintos eslabones, en casi todos están presentes. Y si se le da en la condición predisponente, fundamentalmente es decir, que entre ese hongo también en estrés, su capacidad para sobrevivir, es la producción de esto para poder competir en la colonización y que indudablemente después pasa directamente al alimento final. Hay una respuesta directa en la producción individual. Se trate tanto de aves o cerdos, o bovinos de carne o leche, frente al consumo de alimentos contaminados con estos metabolitos, que en mayor o menor medida siempre están presentes. De manera que lo que se busca es que no superen los niveles de tolerancia. Creo que el control de todos los eslabones en las distintas etapas, primero ayuda a caracterizar, porque no todas tienen el mismo comportamiento, las micotoxinas, por lo cual debemos saber cuál es la que está presente y segundo en qué cantidad, porque el efecto de toxicidad va a depender de la edad, va a depender del sexo, en qué etapa reproductiva esté, de qué tolerancia tenga individualmente ese individuo a esa micotoxina en particular. Es decir, hay variables desde el punto de vista del receptor de este material contaminado que hace que la micotoxina exprese su potencial de daño o no, de acuerdo no solo a la cantidad, sino también de acuerdo a las características del receptor. Una de las primeras medidas para controlar las micotoxinas es adecuar los sistemas de reservas, ya que un silo bien hecho produce anaerobiosis y cambios rápidos de pH, limitando el crecimiento de moho y por ende la producción de estos contaminantes. Para ello hay que seguir reglas básicas, como respetar el estado fenológico óptimo para cada ingrediente, lograr un tamaño de partícula que permita una buena compresión y evitar totalmente la entrada de agua y aire al silo, entre otras cosas. La gran problemática de esto es que son altamente estables en todos los procesos, por lo cual si se generaron en el campo yo debo buscar que el resto de los eslabones de la cadena, es decir, llamémosle la cosecha del grano, el almacenamiento, la elaboración, ser estrictamente cuidadosos. Existen productos que ayudan, que no van a atenuar si fueron generados desde el campo, pero al menos van a evitar que en el resto de los eslabones se sigan produciendo, como puede ser el ácido propiónico o sus sales, propiedad de sodio, propiedad de calcio, podemos tener fungicidas a nivel biológico. Existen una serie de productos, podemos utilizar secuestrantes, micotoxinas, aluminosilicatos, bentonitas sódicas, tierras diatomea, glupomananos esterificados, que son productos derivados de las levaduras, es decir, existe una serie de herramientas. No van a detoxificar el alimento, pero lo que se busca es que no tenga un efecto dañino posteriormente, tanto sea en la producción animal o en la salud humana. Contrario al enfoque de muchos ambientalistas a nivel local, en la búsqueda de posibles causantes de ciertas enfermedades, los dos flagelos que más preocupan actualmente a la Unión Europea son las micotoxinas y la concentración de metales pesados sobre los alimentos, descartando el uso de pesticidas u organismos genéticamente modificados. De hecho, Francia ya pidió subir los niveles de tolerancia, pues todos sus piensos se encuentran contaminados por un efecto que nuestro país va a sufrir en esta campaña, por lo que se recomienda trabajar para atenuar los resultados utilizando las herramientas ya mencionadas. Pero esto necesita primero caracterizarla, es decir, saber qué micotoxina y en qué cantidad está y a qué receptor o a qué individuo yo voy a alimentar con ese pienso contaminado, con ese grano contaminado. Y esto requiere hacer análisis de la ración total y de los distintos ingredientes que forman parte de esa ración. Es decir, primero empezando por la ración total. Si yo veo que tengo una problemática, ir analizando cada uno de los ingredientes para ver cuál es el que me está ocasionando el problema. Y para atenuar el efecto que tenga, lo puedo diluir, lo puedo cambiar, puedo conseguir una partida no contaminada, puedo disminuir su inserción en la dieta final para atenuar la dosis que estoy suministrando. Es decir, hay muchísimas herramientas. No para detoxificar, vuelvo a repetir, si viene desde el campo, pero sí para atenuar los efectos dañinos que pueda tener, tanto sobre la producción individual o sobre la salud humana. Es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Al regreso continuamos hablando de las micotoxinas porque vamos a compartir con dos profesionales europeos algunas experiencias de control en el viejo continente.